¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos? Este próximo de Oprah es un tema de los Relámpagos del Norte que se llama Allí perdimos todo, está originalmente en el tono de Do Mayor en un acordeón de Fa y así lo vamos a sacar aquí, Do Mayor en acordeón de Fa vamos a ver cómo sale, como siempre en tiempo normal, no en tiempo despacio está en el sonido de clarinete, en un acordeón de Fa así que, pónganlo en el sonido de clarinete dice más o menos así por ahí este, unas poquitas fallas, pero es un tema que aunque suene raro, casi no lo toco yo, pero está un poco trabajado, pero es nomás como cuestión de ahorita lo vamos a repasar más despacio porque ustedes lo saquen más despacio y lo puedan ejecutar de repente un poquito mejor que yo o más mejor que yo este corón que tengo aquí es un Honor Extreme un Honor Corona tiene varios nombres es Corona 2, Corona 3 Extreme Honor Corona 3 Extreme y tienes que tenerlo en el sonido este último o si tienes un Gabanelli, pon el sonido de clarinete y va más o menos así vamos a ver cómo sale, vamos a hacerlo más despacio vamos a hacerlo en segmentos pero en el segmento que vamos a trabajar es este pongan atención esta canción en sí, todo lo que vamos a tocar va a ser jalando para afuera así que no hay que poner mucha atención en eso pero en otras canciones hay que mirar si estamos trabajando para adentro, para afuera comienza utilizando una una posición o una pisada en octavas voy a sacar un poquito más la cámara más o menos así eso va a ser va a ser va a ser va a ser lo vamos a hacer más cosito lo lo un, dos, tres otra vez tres, acá se va a ser voy a hacer lo vas a presionar aquí lo que viene haciendo la posición de sol mayor que viene haciendo segunda de do sol en terceras sol en terceras y esta posición acá junto puede hacerle así un poquito más toda la nota más completa pero pues un poquito más difícil pero esto creo que es suficiente esto va a ser esto puede alterar esta nota miren cuántas veces se la va a presionar aquí vamos a hacer esto va a ser déjeme ver si va a dar un golpe ahí o más picoteado o más picoteado o más picoteado ok, esto me va a picotear bien se va a hacer Se va a alterar esta nota utilizando este botón. No recomiendo sacar esta canción para alguien que va empezando, porque no es fácil. La canción obviamente uno tiene que tener conocimiento o un uso de razón normal para saber cuándo estás empezando, no sacar ciertas canciones que se hacen muy difíciles. No es nada malo intentarle, pero lo más probable es que si tienes unas dos semanas de levantarte el acordeón de esta canción no la vas a poder sacar como está, porque está un poco difícil, incluso a mí se me hace un poco difícil también todavía. Pero todo es posible, nomás con práctica. Primero aprendete bien las escalas y esta canción aprendete bien la escala de do mayor en acordeón de fa. Si tienes acordeón de mi, esta posición sería si mayor. Si tienes acordeón de sol sería re mayor. Y otra cosa que quería poner aquí en mente es trabajar con el control de los volúmenes. ¿Cómo se trabaja el control de los volúmenes? Pues jugando con esta parte. Si quieres que la escuche más fuerte, pues dale tironcitos. Si quieres que la escuche más suavecito, pues no le tires tanto. Eso. Sé que cómo va esta canción. Ahorita sigue. Ahorita Esta parte que va Va a ser una forma Circular Primero lo que va a hacer es Utilizar la pizada que usamos El principio de esta canción Que es jugar con esta octava De Do Bueno no es posición octava Viene siendo esta nota Que viene siendo Viene siendo la nota La nota de Sol Y esta nota que viene siendo De hecho si Es una nota octava Viene siendo la nota de Sol Y Sol octava Es Trabajar esta Esto Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Si no sabes Todavía Tus dedos no están acostumbrados A este movimiento de dedos Pues trabajalo despacito Es un, dos, tres Un, dos, tres Y trata de utilizar Y trata de utilizar los dedos Que estoy usando yo Cuando va empezando uno De repente No más quiere usar los dedos Si tienes Estas posiciones que vamos a hacer ahorita Estos movimientos de dedos No puedes ejecutarlos Si no más utilizas estos dos dedos Tienes que trabajar Toda la mano Esto sería Es un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Esta posición De un, dos, tres También se puede hacer acá Porque son los mismos botones Puedes hacerlo Tienes la opción de hacerle Si no Esto va a ser Luego Aquí se van a hacer dos piquetes Lo que sigues aquí Con la sesión de la nota De si de mol Es dos veces Tienes que trabajar esto Estoy quitando estos dedos De la vista Para que miren los dedos Que estoy usando Pero en una forma Un momento normal O Este Pues sí, normal Tengo los dedos descansados De esta forma Obviamente no voy a tocar así Porque sería incómodo Pero Sería Sería Voy a hacer una Una Formación circular Un, dos Y no Esa repetición Esa repetición Se va a hacer Se va a hacer tres veces Una Pues Una Va a hacer Una Dos Tres Tres veces Va a hacer piquete Dos veces Una Dos Y luego Una Dos Tres Se va a hacer Y luego Se va a hacer Todo completo Cuatro A veces Deja Resigurar Que lo estoy Haciendo bien Sí Un, dos, tres, cuatro Luego sigue el adorno Que llevan Vamos a Ese adorno Va Vamos a Dividirlo en partes La primera parte Que vamos a hacer Es Voy a hacer Un treneo Utilizando estos tres De estos Estos tres botones Un, dos, tres Un, dos, tres Eso Uno, dos, tres Tienes que hacer Este sonido Un, dos, tres Más, dos 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 Vas a alterar Esta, esta, esta nota Con esta Y luego Así va Y luego finalmente Esta parte Y vamos a utilizar Son tres dedos a la vez Que es este dedo Esta posición que viene siendo La nota de Sol Y la nota aquí que viene siendo Viene siendo aquí Viene siendo Do Sol y Do Y luego esta nota aquí que viene siendo la nota de Este es Fa sostenido Vas a presionar estas dos notas juntas Con esta vas a estar picando Con esta vas a alterar Con este dedo Vas a alterar Eso va a ser Luego Como que le presionas pero lo dejas ir Y como que se va desvaneciendo el sonido Y ya eventualmente el cantante tiene que entrar ahí para cantar Y empezar la canción Pero son como nueve golpes Uno, tres, cuatro, cinco, 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 cinco y cinco , set, uno Ya después ahí, después de que dice primavera, va a aventar un adornito, es como de segunda para tercera, es un adorno como que se va a ir a segunda pero cae en tercera, que sería... ¿Cómo hacerlo despacio? Y en vez de caer aquí, cae en una... En vez de caer en segunda, va a caer en tercera, o sea, comienza en segunda la pisadita... Y luego cae en tercera, va a ser... Tienes que meterle trineo aquí para que se escuche más bonito... Tienes que meterle trineo aquí para que se escuche más bonito... Tienes que meterle trineo aquí para que se escuche más bonito... Después ahí hace un adorno de primera, que puede ser el mismo que hicimos en la introducción... Tienes que meterle trineo aquí para que se escuche más bonito... Si no lo quieren hacer, está completo, nomás hazlo... Tienes que meterle trineo aquí para que se escuche más bonito... Bueno, está bien... Vamos a hacer camas ya... Llegó... El arco... Se repite otra vez ahí... Arco... 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 Se repite otra vez... Ahí... Cuál, pico... Ahí... Perdimos... Todo... Tienes que meterle trineo... Tienes que meterle trineo... Tienes que meterle trineo... No, no... Te repite la misma projeción... Oh, quitas ahí donde es validero... Ahorita irá... Donde compareceas... Chéquale... Ahí va a ser una... common 맞 cự... Ahí... lo que hizo es ¿qué me está fallando a mí? básicamente es la escala cromática de do a do eso así va, eso va a ser eso va a ser no se comentó lo que es si quieren saber las escala cromática ahí las tengo ahí en mi canal es botoneado luego después de ahí va a ser una posición de re como un acorde una pizada ahí es voy a hacerlo en un acorde complejo o nomás en esta posición voy a hacerlo voy a hacerlo así ahí pues se va a una posición de sol que viene siendo segunda de do y aquí en esta posición de sol cuando cae en sol cuando cae en una mala expresión así normalmente pues hace un follar comienza a follar ahí ahorita no les voy a enseñar aquí en este video cómo follar porque sería todo un video completo extra diferente tengo ahí videos donde enseño cómo follar si quieren ese link más te dejen un comentario yo les mando por ahí el link para que sepan cómo follar eso va así la canción después de ahí se va a tercera de do que viene siendo fa eso va a comienzo aquí el video aquí en sol y luego se va follando a fa que es tercera de do eso va a hacer otra vez re sol y hace lo mismo aquí en fa en la posición de fa vas a presionar fa tercera y sexta escuchen hasta que partes cuando para de hacer eso cuando dice el amor va a hacer lo mismo ahí te va a segundiar ahí solo ahí Ramón ahí a la segundia de Cornelio y allá es otra vez de adorno ese va a ir con más otra vez la música después comienza a ser Vamos a escuchar como es que se acaba la terminación Terminación Ahí vuelve a hacer otra pizadita como cromática y luego se acaba Y se acaba nomás Se trata de la otra pizadita como cromática eso va a ser básicamente aquí va a ser voy a comenzar con este bondo va a ser un trineco con estos dos va a recorrer la escala va a ser la trineación aparece que hay voy a hacer esta nota en vez de esta lo estaba haciendo mal inicialmente eso sería a mí está fallando ahí en la cromática ahorita la vamos a hacer espacio para que la saquen ustedes mejor sería trineo aquí y luego se va a hacer otra que es la nota de paso tonido otra vez lo va a hacer lo va a hacer lo va a hacer el cromático aquí básicamente aquí lo que está haciendo es esto cae en lo que es una posición de la bemol en terceras en sextas puede hacerle uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y luego nueve así tienen que escuchar más o menos pero trabajenla despacito para que la vean un poquito mejor que yo y luego se va para atrás aquí escucha como que quizá esta posición una otra deja de escucharla otra vez a ver si la estoy viendo bien como que quizá esta no se escucha muy bien porque está un poquito distorsionada ya la la versión por la por los años pero se puede acabar así puedes acabar así un acorde de do puedes acabar así puedes acabar en un menor que viene siendo que viene siendo mi menor aquí que me escucha carajo ahí lo voy a hacer básicamente es todo espero que les haya gustado este video tengan comentarios sugestiones comparten el video si quieren aprender a tocar el acordeón aquí en este canal está todo lo que ocupan o tienen que ir a otro lugar aquí está todo dejen un comentario si quieren comunicar conmigo más directamente vayan a mi página de acordeonista 100% esta página está en facebook aquí debajo de la descripción va a estar por ahí el enlace el link directo para que vayan a esa página saludos raza desde Houston, Texas saludos especial también a mi compadre Franz Gómez por ahí de la página del blog del bajo sexto y acordeón por ahí buen amigo por ahí que hace mucho por ahí nos ayuda mucho en promover nuestra música saludos y arriba la música norteña